Listo. Hola, ¿cómo están? Hoy hemos venido aquí al canal de Música Náutica para tener una entrevista con el maestro Carlos Blanco Fadol, que ahora mismo está en Perú, en Lima, Perú, con la contingencia en una habitación, en una casa de huéspedes. ¿Verdad, Carlos? ¿Cómo estás? Sí, sí, estoy en una habitación que han tenido la amabilidad de ofrecérmela cuando estaba yo desesperado por no poder ir a España. Por 24 horas no pude regresar a España y estaba en la calle con todos los instrumentos y tuve la suerte que me han invitado a venir aquí, ¿no? Si no estaría en la calle, como mucha gente que se ha quedado en lugares insólitos, ¿no? Porque los hoteles cerraron, ¿entiendes? Entonces, claro. Es una situación muy fuerte, pues como una guerra, ¿verdad? Sí, 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 lo más parecido a la guerra, sí, señor. Para aquellos que no conozcan a Carlos Blanco Fadol, Carlos Blanco Fadol es un caminante etnomusicólogo, músico, artista, creador, genio, polifacético, escritor. Últimamente, más dedicado a ello, tiene muchas obras ya publicadas, como una enciclopedia de instrumentos de caña y de bambú, también una nueva enciclopedia, ¿no? ¿Es una enciclopedia o es un manual? Es una enciclopedia sobre los instrumentos musicales del mundo, integrado por instrumentos de mi colección, que ya sabes, que consta de 4.500 piezas, de 150 países de los cinco continentes. Carlos Blanco Fadol tiene un museo, bueno, dos museos, ¿no? Tiene su colección en dos o tres museos del mundo, concretamente en Buzot, en Alicante, España, y también en Barranda, ¿verdad? En Murcia. Barranda, Murcia. ¿Y ahora en Michoacán tienes algo de tu colección o no? Todavía no. ¿Perdón? ¿En Michoacán tienes algo de tu colección o todavía no? No, pero estoy intentando regresar a México. México es un país que viví en mi juventud y que tengo un amor especial. Conozco al país totalmente, desde norte a sur, de este a oeste, su cultura, su idiosincrasia, y colaborado también con el INI, Instituto Nacional Indigenista, hablo de los años 80. Con los mijes y con las etnias del sur de Oaxaca, he hecho un trabajo también. O sea que conozco mucho y quiero este país, por eso quiero regresar y pasar mis últimos años a la orilla del Pacífico. Qué gusto. Ojalá se me dé el ir a visitarte. Claro, eso está clarísimo. Tú eres un discípulo mío. Exactamente. Un gran discípulo. No quería revelarlo todavía, pero ha salido al hilo de Carlos y yo. Carlos me acogió en su seno en una época complicada en España. Exactamente. Al finales de los 90, en el año 98, yo ya sentí una llamada interior y me dijo, ve a hablar con este hombre ahora que está tocando en el puerto de Alicante y pídele trabajo. Y yo no tenía trabajo. El trabajo lo que necesitaba yo. Y coincidió que fue una anécdota bien graciosa que su percusionista se estaba despidiendo en ese mismo concierto, ¿verdad, Carlos? El suso. Suso. El gran suso. Así que ahí pasamos como tres o cuatro años trabajando juntos por muchas partes de la geografía española. Yo como percusionista en el espectáculo, ¿cómo le llamarías tú? Era como un museo viviente o algo así, o una demostración, un viaje por las músicas del mundo, ¿no? Exactamente, eran las músicas del mundo, que después hicimos un grupo muy bueno que se llamaba Garamut, ¿te acuerdas? Claro que sí. Que actuamos en los festivales y que organizaban el Centro Internacional de Música de la UNESCO, donde estaba mi colección. Mi colección estuvo en la UNESCO varios años. Y vimos aquel concierto maravilloso, Al aire libre, que fue un éxito impresionante, no sé si te acuerdas. Claro que sí. Yo lo que recuerdo de ese concierto fue el final surrealista que hicimos, tocando solamente instrumentos naturales, piedras, gusanos, calabazas, caparazones, tambores de agua, todo era natural. Que después lo reproducimos en la Plaza de Toros de Alicante, ¿te acuerdas? Que eso fue ya un espectáculo increíble porque actuaban grupos de fama nacional, como eran, como se llamaba, Dober, Los Enemigos, ¿no? Cuartos grupos de música moderna. Y claro, nosotros íbamos como teloneros, llevando un instrumento de piedra afinada, litófono. Después llevamos calabazas gigantes con agua, que hacían debajo. Semillas de flamboyán. El flamboyán, que era una semilla. Ayuyotes, caparazones de tortuga. Bueno, eran todos elementos así, porque además yo había pensado que si vamos con los instrumentos acústicos, guitarras o bandurria, y aparecen los grupos estos tan famosos, tenemos que hacer algo espectacular que rompa, o que nos tiren con los zapatos o que alucinen. Y bueno, ¿tú te acuerdas? Fue impresionante. La respuesta de los jóvenes de 15 años, yo no, eso sí que no lo tenía previsto, que tuvieran ese impacto tan enorme. No nos dejaban bajar el escenario, los mismos grupos musicales tan famosos de España como eran los Dober, estaban ahí impresionados cómo sacábamos sonido a la naturaleza, ¿no? Y fue, bueno, fue muy comentado ese concierto, ¿te acuerdas? Cansó, claro que me acuerdo. Estoy compartiendo aquí en la pantalla, para mí fue una experiencia increíble aquello, que yo tenía en esa época menos de 30 años, apenas tenía 25, 26 años. Claro, claro, y aparte la gente estaba lleno, había, no sé si había 8000 personas, no sé cuánto entra en la Plaza del Toro, pero estaba lleno, llenito. Lo organizaba ACNUR, alto comisionado de las Naciones Unidas, y era un concierto para ayuda a los africanos, a los niños africanos, creo que era. Iba a venir en ese concierto también una famosa cantante que se llamaba Miriam Makeba. Ah, sí. Que iba a venir Miriam Makeba y tuvo un accidente y no pudo venir. Y entonces, porque no vino Miriam Makeba, nos llamaron a nosotros, además. Venimos por ella. ¿Tú sabías eso? No, no, eso no lo sabía. Si lo sabía, se me olvidó. Sí, sí. Por Miriam Makeba venimos. Qué pasada, qué pasada. Yo tengo mucha simpatía por esa artista Miriam Makeba. La famosa canción Pata Pata. Pata Pata, esa misma. Sí, aquí estoy mostrando un extracto de tu libro que se puede descargar en tu página web, que se llama Museo Música Étnica, desde, y en donde un extracto de la obra puede ser descargada aquí, en la parte donde pone Libros, Poesía y Pensamiento. Sí. Está concretamente en la rúbrica de aquí, en una de estas, ¿no? ¿Cuál es la foto donde se descarga? No, pone abajo, pone letra pequeña, habla de los instrumentos musicales y pone pinche aquí. El libro que, el libro que he realizado, en realidad, está poco, poco para la importancia que tiene el libro, es que el diseñador no lo hizo. En la flor, en la flor. Sí, está la flor. Cuando picas a la flor. Aquí tienen, pueden ver también su currículum. Carlos es un inventor también de instrumentos. Vamos a ver el, 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 del órgano. Carlos Blanco creó en 1984 un órgano de bambú único. Aquí se puede ver. Al fondo ahora se van a ver otras creaciones de Carlos Blanco, como el roedófono, un teclado pentatónico que funciona accionado por un hámster, cuando está en la caula. El litófono cromático. Las teclas están hechas de, afinadas, en piedra, pizarra, ¿no? Algo así. Sí, piedra caliza. Piedra caliza. La torre de bambú que mide como 4 o 5 metros. 6 metros. 6 metros, fíjense, está completamente construida en bambú y calabazas. Calabazas y toca una música atmosférica. Y funciona con un litro de agua, ¿verdad? Bueno, pues puede funcionar todo el día porque con un poquito, con un litro de agua funciona, quedó que 5 minutos o más. Ahí está tocando este señor. Vean ese vídeo, no tiene de servicio. Y también uno de los últimos proyectos que está llevando Carlos es una orquesta de ciegos que la creó en el 2019, ¿verdad, Carlos? Sí. Y con un sistema único para que los ciegos puedan tocar partituras guiados por otros, por sus acompañantes. Está patrocinado por el Grupo Social de la Organización Nacional de Ciegos de España, la ONCE. Es una organización con más de 30 años o 40, ¿no? De trayectoria muy potente en España. Sí, la más importante del mundo. Es la organización de ciegos más importante del mundo. Es una pasada, la ONCE. No sé cómo se pusieron tan potentes en la época de los socialistas, ¿no? Sí, lo que pasa es el espectáculo. Ajá. Qué bonito, Carlos. Eso que están viendo, no sé, están viendo lo de España, ¿no? Sí, está bien. La Cueva de Canelobre. Ajá. La primera experiencia de este tipo se realizó el 4 de julio de 2019 en la Cueva del Canelobre de Bussot. Y lo más increíble, que los instrumentos que se usan, que son de Indonesia, y la metodología de enseñanza, basta solamente 10 minutos, 10 minutos, lo repito, para que puedan tocar el himno a la alegría que se puede ver ahí en eso. Es solamente 10 minutos de ensayo y de explicación, que lo tuve que explicar, se puede ver también en ese vídeo, lo tuve que explicar en varios... Y todas las personas tienen instrumentos, pero con otras notas. Entonces, para organizar esas notas, hay una metodología que he creado, en la cual se proyecta en una... En una... En un panel... Aquí la estoy viendo. Exactamente. Y atrás del ciego, atrás de los ciegos, hay unos guías que tienen la mano sobre el hombro del ciego, y que presionan el hombro del ciego en el momento que tienen que accionar el instrumento. Ajá. Y cuando sueltan la mano, dejan de tocar. Ajá. De esta manera, en 10 minutos, podemos tocar... Bueno, ahí está, eso está ahí comprobado, ¿no? Y lo que tienen bueno estas cosas es que se pueden comprobar, porque mucha gente dice, esto no es posible. Pero ahí lo pueden comprobar. Ajá. Es una vuelta, ahora que estaba mirándolo, desde el punto de vista de la etnomusicología, que estudia las músicas de tradición oral en el mundo, eso es una dificultad con la que se topan los etnomusicólogos a la hora de transcribir las piezas. Entonces, tú, de alguna manera, has hecho al revés. Exactamente. Creaste la transcripción para adaptarla a una población que van a hacer una ejecución por transmisión. Y ya no es oral, sino más bien colectiva, pero a través del tacto, ¿no? A través del tacto. Es una vuelta cooperativa, es una vuelta de tuerca preciosa, ¿no? Quiero explicar esto, que es la primera vez que se hace un trabajo así. Ajá. O sea, también forma parte de la primera vez que utilizo, porque yo había pensado, inclusive, de hacer un sistema electrónico para dar un toque al músico cuando tiene que accionar el instrumento. Ah, claro. Pero es mucho más cálido, mucho más humano el contacto entre personas. Entonces, no hay que tener tecnología ni nada. Esto lo podemos hacer arriba de una montaña, podemos hacerlo en el medio del lago, ¿entiendes? Entonces, de esta forma, el ser humano se une para crear algo, para crear belleza. Qué bonito, Carlos. Y sin importar que las personas, en este caso concreto, sin importar que las personas sepan música. O sea, imagínate, ciego, sin saber música, sin conocerse, sin haber tocado nunca un instrumento, sin conocer la metodología, y en diez minutos están tocando un fragmento de la novela de Beethoven más conocida como el himno a la alegría. Entonces, más difícil imposible, más raro imposible. Es fantástico, Carlos. De hecho, eso es una de las preguntas que yo quería hacerte porque desde la musiconáutica lo que queremos hacer es precisamente devolver la potencialidad, o sea, quitar esa separación entre el músico profesional y el auditor, ¿no? O la persona que tradicionalmente, o tradicionalmente, que naturalmente no es ejecutante de un instrumento. O sea, separar esa hiperespecialización. Bueno, y tienes un ejemplo, tienes un ejemplo tangente. Ajá. Es un ejemplo clarísimo. Tangible, sí. Pero es que estás diciendo. Exactamente. Por eso yo tengo a Carlos Blanco en el top ten de los musiconautas. que conozco porque su labor a través de los años, tú llevas como ya como lo menos sesenta años haciendo música, ¿no? Así como quien dice. Y cincuenta años de investigador, ¿no? Los que me están viendo por la pantalla van a decir, este hombre, qué cruel que es con esta persona que tiene cuarenta y cinco años. Como yo que tengo veinticinco. Bueno, para que lo sepan, porque yo no oculto mi edad, ahora ya no la puedo ocultar. Yo tengo setenta y cuatro años. Ajá. Pero todavía sigo internándome en la celda amazónica. Vamos a verlo. Dime cómo se llama el link. El link es poner... La cultura vuelve al Amazonas. Carlos Blanco Fador. Ajá. No, perdón. La música vuelve al Amazonas. Blanco Fador, por ejemplo. Una recuperación de dos instrumentos, ¿verdad? Ese mismo, ese mismo. El regreso cultural musical al Amazonas. Ese es el mismo, ese. Ahí se ve... Lo que se ve en ese vídeo, que es también insólito. Entonces, al conocer esta etnia, me dijeron que no lo conocían. O sea, lo habían perdido. En dos generaciones lo perdieron. Ajá. Y yo estoy convencido que ha sido, por sus constantes huidas, por los madereros que los agreden, la compañía de madereras, ya sabes que hay una... la deforestación, causa estragos en el Amazonas y los que más sufren son los indígenas. Bueno, no solamente los madereros, la compañía de petróleo, los carimpeiros, buscadores de oro, aquí. Ajá. Y cuando regresé a España, se me ocurrió regresar al Amazonas y enseñarles a fabricar otra vez el instrumento desaparecido. Tuve el apoyo de la Dirección General de Cultura de Murcia y fuimos con un equipo muy bueno de profesionales a firmarlo, que es lo que van a ver ahí. Entonces, lo que se va a ver es un hecho bastante inédito. Es que de ir al Amazonas a devolver, a devolver algo, no a espoliar algo. Entonces, he ido a devolver ese instrumento desaparecido, enseñándolos a fabricar. Y eso fue lo que pasó. Lo aprendieron a fabricar, lo están tocando y se ha recuperado también una parte de la tradición muy importante, porque ese instrumento, son dos instrumentos en realidad. Uno es para, lo toca el hombre y otro la mujer. Ruyutú macho y Ruyutú hembra. Aquí han salido en el vídeo, aquí están en el vídeo que he ido poniendo mientras que tú estabas explicando, se ha visto. También hiciste eso con un instrumento, la chirimía, ¿no? Creo. La chirimieta, eso lo dice en España, en la isla Baleares, otro instrumento desaparecido. He recuperado varios instrumentos, eso es una gran satisfacción, porque devolver el patrimonio cultural al pueblo es fundamental. Aquí en España, en Perú, también he recuperado un instrumento afroperuano, que le hemos puesto el nombre de tamboreco, porque no teníamos nombre. Lo saqué de una lámina del siglo XVIII, en la cual el obispo, un obispo limeño de Lima, hizo un dibujo de unos negros tocando instrumentos raros. Y claro, nadie se había preocupado en reproducirlo. Y bueno, yo lo he reproducido y me ha supuesto la mención, un diploma de la ministra de Cultura de Perú y el homenaje del Ministerio de Cultura de esta tierra. Por todo ese trabajo, por toda esa labor. Qué interesante. Carlos se ha especializado en la organología, que es una rama de la etnomusicología, o de la musicología más bien, como disciplina amplia. Y ha hecho una enorme labor recopilando, ¿cuántos tiene tu colección? Más de 4.000 instrumentos. 4.500. 4.500, una labor de, en muchos casos de conservación y como nos ha estado explicando, de, como ya no sería conservación, sino más bien reinserción o, no sé cómo lo llamas tú, esta labor. Bueno, sí, porque en realidad de recuperación, pero también. Recuperación, ajá, recuperación. Pero son muchas, tiene muchas vertientes. Están instrumentos recuperados, desaparecidos. Están instrumentos que se tocaban antiguamente, que se dejaron de tocar, que eso están ahí, eso no hay que recuperarlo. Después están los instrumentos de las diferentes culturas del mundo. La colección abarca más de 150 países de los cinco continentes. Y están prácticamente todas las regiones del mundo representadas en la colección. Tiene aquí en tu página web, aquí está el instrumento, el museo. La página web está todavía en construcción, pero ya está bastante completa y pueden observar ya muchísimas cosas interesantes. Yo pido también disculpas a los que están viendo esto, porque mi obra es un tanto caótica, porque se derrama en diferentes vertientes. Entonces, cuando me preguntan a mí muchas veces, bueno, ¿qué eres tú? ¿Eres músico? No. ¿Eres investigador? No. ¿Eres poeta? No. ¿Eres, en fin? Yo me considero un caminante, que es, con esa denominación me siento relajado, tranquilo, y que abarca, puede abarcar todo lo que puede observar un caminante a lo largo de sus trayectorias por el mundo, como puede ser la poesía. Tengo muchos libros de poesía, de pensamientos, que ahora un libro mío le han dado un premio, la editorial Caligrama. Háblanos de ese libro, Carlos, porque quizá puedas leernos algo. Bueno, aquí tengo, lo tenía, porque te lo estamos hablando hace un ratito de él. Este es el libro que salió el año pasado. Por aquí, Reflexiones a orillas del camino. Muy bien, se vio perfectamente. Y aquí está la mención que le han dado, que es esta. Talento Caligrama. Y es un libro que tiene, está organizado por temáticas, pensamientos organizados por temáticas. Voy a decir algunos, por ejemplo, amor, añoranza, arte, caminos, contemplación, desconcierto, humor, ironía, justicia, libertad, música, naturaleza, optimismo, religión, sexualidad, soledad y vida. Entonces, cada uno de los capítulos tiene, por ejemplo, esta es la parte de naturaleza, y aparece este dibujo de naturaleza. Después es el de música, este es de música, y después, a continuación, vienen todos los pensamientos relativos a ese, por ejemplo, de música. Léemos algo sobre la música, por favor. Sí, empiezo. Además, pongo abajo el lugar donde fue escrito, ¿no? Esto es en la selva amazónica, en el 2007. Y dice, no lloréis mi muerte. Estoy investigando sus posibilidades musicales. Bueno, y después está otra que dice, al escuchar el sonido de la tierra y recoger su música con las manos, renacen las raíces ancestrales del espíritu de los pueblos. Después está otra que dice, la música es, entre otras cosas, la medicina de la insatisfacción del alma. Y esta que es contemporánea que dice, y no caigo en tópicas divergencias generacionales al manifestar que antaño la música la escribía un corazón inspirado, mientras que hoy en día lo hace mayoritariamente un corazón interesado. Estoy pensando ahora en la música esta tan famosa, que se llamaba Despacito, ¿no? Sí. Que sería un mundial. ¿Dónde está esa música? Ha desaparecido. Pero, sin embargo, estamos en México, ¿no? A ver, la llorona, ¿cuántos años se van tocando, cantando la llorona? ¿Y cuánto van a cantar? Eso porque está creado por un corazón inspirado. El otro es un corazón interesado que es como un fuego artificial, que puede abrir su petardo y tiene un brillo enorme, pero después hace... Y desaparece. La llorona no, la llorona es una llama perenne que va a estar... Digo la llorona como tangos, famosos, valses, Beethoven, Mozart. Hay músicas de todo el mundo, maravillosas, jazz. Entonces, por eso lo digo, que hoy en día el que compone piensa, bueno, y esto venderá mejor. Antes no, antes uno lo hacía porque el espíritu te lo estaba diciendo. Era una manera de una terapia que hacía uno mismo consigo mismo. Exactamente. Eso es lo que está para nosotros en musiconáutica lo que es más interesante de la música, o sea, cómo la música te pone en contacto directo con la inteligencia emocional, que son los términos que empleamos ahora desde la psicología para hablar sobre las emociones y los sentimientos, ¿no? Y al hilo de esta idea, estás escribiendo un nuevo libro, ¿verdad? Que se llama La sonrisa oculta de la música. Sí. En este nuevo libro tengo una enorme ilusión porque creo que es la mejor obra que he hecho en mi vida. Tengo varios libros editados, tengo más de 12. Y he hecho también muchas grabaciones y discos. Pero este libro tiene... No sé cómo explicar. Más o menos os voy a explicar de qué se trata. Bueno, como se han imaginado, yo he viajado por los 5 continentes, he viajado por todo el planeta y de todos los lugares que he visitado a lo largo de más de 50 años, mucho más de 50 años, he tenido anécdotas realmente tan increíbles que si no pongo fotos y nombres, la gente va a pensar que es una película que he inventado. Bueno, hoy en día estoy poniéndolos, perdona que te interrumpa, pero estoy poniendo todos los vídeos que ya has subido aquí a tu canal de YouTube y con toda la gente con la que has estado y todas las experiencias que has hecho, se puede ver que pueden ser esas anécdotas bastante creíbles, ¿no? Sí, sí, sí. Digo porque hay anécdotas en las islas polinésicas, hay anécdotas en los desiertos del Sáhara, en las selvas amazónicas, en las selvas tropicales de otros países, en las montañas, en las ciudades, en las guerras civiles, en las guerras terribles, en los golpes de Estado, en todos esos lugares se queda reflejado el impacto emocional que me ha provocado y lo he transmitido en anécdotas, en relatos, en relatos realmente muy importantes y en cuanto a musicología, tiene unos aportes también extraordinarios. Por ejemplo, yo he hecho una investigación en la isla de Pascua con relación a la música de la isla de Pascua, que no hay referencias, hay muy pocos datos. Entonces, estudiando a los moáis gigantescos, que son esas esculturas de piedra enormes de los Rapa Nui, he estado ahí y con un investigador, Federico Paté, nativo, que la UNESCO le ha nombrado monumento vivo, monumento cultural vivo, porque es el que tiene toda la tradición de la isla, la tiene él en su memoria, y con él he desarrollado un trabajo sobre un instrumento que se toca, es un agujero con una piedra abajo y dos piedras que lo aguantan y una calabaza que hace de resonador abajo. Y se mete, el músico se mete dentro de ese agujero y al mover los pies la piedra hace diferentes sonidos porque no está fija, se mueve por la irregularidad. Bueno, he dado un aporte muy interesante para ese trabajo y también una teoría mía de que la música tiene un paisaje. Lo voy a explicar de otra manera. Yo no consigo, por ejemplo, escuchar un huayno peruano de los Andes en New York, en medio de las moles de edificios. Los mismos edificios rechazarían esa música. De la misma manera que no me imagino escuchar música rock en las montañas andinas. Las mismas montañas lo rechazarían. Entonces, yo siempre he pensado que la música se vale de un entorno. Influye el entorno en la música. Influye muchísimo. Entonces, a raíz de eso, con los muais, estas esculturas de piedra de la Isla de Pascua, yo he llevado una serie de instrumentos musicales de diferentes culturas y los tocaba. Y escuchaba la respuesta, aguardaba la respuesta de los muais gigantes que pesan 80 toneladas. Imaginar el tamaño que tienen esos muais. Escuchaba la respuesta mirándolo a él y tocando. Y entonces iba rechazando instrumentos. Inclusive la quena, que es un instrumento sudamericano. Porque tú sabes que la Isla de Pascua pertenece a Chile. Es un territorio chileno. Entonces, yo he querido tocar instrumentos sudamericanos. Y la Isla de Pascua, los muais me daban bofetadas. O se estrellaba, el sonido se estrellaba en su cara de piedra y caía al suelo hecho añicos. Hasta que se me ocurrió tocar instrumentos de la India de Pakistán, el Valle del Inde, que se llamaba. La cultura del Inde, que es una civilización muy antigua, de 3000 años antes de Cristo. Y noté que los muais aceptaban el sonido. Esto que estoy diciendo suena muy surrealista, ¿no? Pero hay que estar ahí en ese momento, hay que estar metido en el ambiente y en esto que estoy diciendo yo para poder entenderlo. Claro. Estoy poniendo aquí unos vídeos. Sacando unos vídeos de los muais para que la gente que no lo conozca, por lo menos, tenga una referencia de lo que estás hablando. Sí. Entonces, yo pongo además, en este libro, pongo los muais y yo tocando los instrumentos. Y seleccionando los dos que elegí, que los muais lo aceptaban. Pero está hecho también con un trasfondo poético, ¿no? No es un libro técnico, ni muchísimo menos. Es un libro de relato con un trasfondo poético importante, ¿no? Entonces digo que también tiene mucho para los investigadores. También tiene el aporte para la musicología, para la etnomusicología, para la organología. Y creo que es lo mejor que he escrito. Son 28 capítulos escritos en diferentes partes del mundo. En muchos de ellos, como decía, pongo abajo dónde fue escrito la fecha. Y bueno, espero que salga este año, que pueda estar editado, ya está terminado. ¿Y cuándo iba a ser publicado? Sí, ya está. Está terminado. Me faltan solamente tres capítulos. Uno de ellos, la pirámide de Keops, que hice una experiencia en la década de los 70, que se podía entrar adentro, pero ahora es imposible. Hice una experiencia tocando la quena en la tumba del faraón, en la tumba de granito. Todo eso lo transmito yo, porque eso ya ahí no se puede entrar, claro. Y después la otra, me queda ese. Después tengo el otro, es el rito de Candomblé en Salvador de Bahía, que tuve también, la prensa me hizo un reportaje, y yo decía que los negros no eran esclavos, sino que eran negros secuestrados. Lo puse en la prensa, porque el secuestro es, si lo buscan en el diccionario, es privar de la libertad a una persona a cambio de un rédito económico, que fue lo que hicieron en la clavitud. Claro. Quisieron la libertad a una persona para conseguir dinero. O sea, se puede considerar un secuestro. Lo puse así, defendiendo la integridad del negro, ¿no? Y resulta que los negros le hicieron ese artículo y, bueno, una casa de música, que el subaño era negro, me pidió si quería integrar un bloco de carnaval con ellos. Y bueno, de ahí salen, después me integré en el Candomblé, a través de una amiga mía negra. Te trajiste un trío, ¿no? De tambores. Sí, los atabaques, los tres atabaques, los trajes, los atabaques, y muchísimos más. Un barco lleno de instrumentos. Tú sabes que yo me gasto todo el dinero en esto, porque tengo otro concepto de lo que es la materia. O sea, yo creo más en la cultura que en la acumulación de bienes. Y entonces, bueno, la parte de lo que te estoy relatando de este libro, que creo que es, para mí es lo mejor que he creado, muy apasionante. Relata también cómo surgieron mis invenciones, de qué manera surgieron. Todo, también buscando la parte jocosa, ¿no? Por eso se llama La sonrisa oculta de la música, La sonrisa oculta de la música. Tengo mucha fe que este libro tenga muchísimo éxito. Afortunadamente, todos mis libros se agotan, todos se han agotado. Pero en este en especial, creo que va a ser una importantísima divulgación. ¡Qué bueno! Esperemos. ¡Inchalá! 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 Oye, Carlos, ya nos tenemos que despedir, pero voy a parar la grabación de la entrevista y nos despedimos, y ahora nos despedimos más de otra manera. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, muchas gracias por las preguntas. ¿Cómo has enfocado el guión de este reportaje? Lo he hecho con mucho gusto, además viniendo de una persona que le tengo muchísimo aprecio, porque yo he sido el causante de iniciar sus primeros pinos musicales hasta llegar a ser lo que eres ahora, un inminente etnomusicólogo, y de la cual eso también me siento en parte orgulloso. Gracias, Basilio. Gracias a ti, Carlos, por todas estas experiencias, por tu labor, por tu amistad, y por haber valorado también el inicio en mi carrera, el potencial de haberme dado pie y un empujón de esta manera tan natural que tienes de tratar a la gente. Muchas gracias, y nos vamos a despedir aquí, y dentro de poco te van a ver. Se ha alargado bastante la entrevista, llevamos una hora y doce minutos, y espero que les resulte interesante a todas las personas que vean esta entrevista.